Muy bien, cierra cantando Juan Antonio Ferreira, en Ritmo de la Noche, con todo mi amor. Emazo, la canta Juan nuestro grupo. ¡Vamos! Hoy tú solo estoy tratando de llegar a vos. Y creo un nuevo camino, tal vez que esta calle amor viene a mí. Los recuerdos de ayer, quiero una chance más. Es porque siento aún en mis labios el sabor. De tu piel, de tu cuerpo y de tu corazón. Es porque estoy sintiendo muy profundo dentro mí. Que todavía estamos aquí para vos, todo mi amor. Cantan fenómenos, che, ¿eh? Muy bien. ¡Vamos! 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 Ha pasado mucho tiempo de la separación. Ha caído mucho lleno sobre la ilusión Siento latir mi solitario corazón Debo vivir una esfera más Hoy canto pavos y mis palabras vuelan ya Para cerrar sus alas en tu balcón No cierres la ventaja que ya solo te dirá Que todavía está para vos Todo mismo Cuesta mucho más Esa soledad No quiero seguir sin vos Hoy te necesito más Más que nunca mucho más Me dedicará mi dolor Más que nunca más No cierres la ventaja que ya solo te dirá Que todavía está para vos Como un vino Amor En ritmo de la noche El choque venía y el bala batería al final Gracias Juancito Buen día acá a Colombia Bueno muchas gracias Espero representar bien al rock and roll argentino Señor ya lo está representando bien No solamente afuera sino también acá Gracias Juancito Y un beso a Gaby Que la acabo de ver Que lo sigue Hay un fenómeno No, no, no No la vamos a mostrar nada Las mujeres ahí Bueno No quiere No tiene perfil bajo Bueno Vamos a la pausa En instantes aquí Bueno Sigue el ritmo de la noche Canta Marta Sánchez Alejandra Alejandra Cumbán De todo en este ritmo de la noche Que sigue con todo Ya volvemos Satélite en el próximo bloque Enseguida aquí